almas perdidas detalles adornos eva levante gritos mazmorras interfaz y decoración son lo que definen a esta semana como especial y es que con la llegada de halloween destiny trae consigo novedades que resultan interesantes de ver creo que entre tantas celebraciones en el juego esta es la primera vez que bungee saca un 10 en decoración pues su esmero para transmitir esta celebración se deja ver por toda la torre cada lugar cada rincón cada npc y el camino hacia ellos está bien construido y decorado lugares interesantes como la armería el vagabundo y hasta el depósito no lo dejaron de lado no puedo negar que tenía una baja expectativa pues en anteriores entregas dejaron mucho que desear la verdad que este contexto le da un buen toque a esta celebración tenía un amigo que me contaba lo que significaban para él los videojuegos ya que era importante que transmitieran estos sentimientos que las festividades representan pues lo hacían sentir en contexto pues sí y lo entiendo así me siento cuando la navidad se acerca en cierta forma emocionado y con un espíritu diferente a lo habitual y creo que lo hagan en tu juego favorito lo hace muy importante para nosotros así que me alegra que pongan esmero a un universo donde existimos y coexistimos muchos jugadores desde que empecé mi historia en destiny lo que más me motivaba y atrapaba mis emociones era el hecho de que es un mundo grande cambiante y orgánico un mundo que representa lo imposible algo que te lleve a explorar cada detalle cada rincón cada vacío cada piedra o estructura enorme frente a tus ojos eso sin duda es algo que hace que mi creatividad vaya por los cielos y me ponga a pensar de dónde mierda sacan todo esto siendo esta el ancla principal que me llegó a seguir en este universo tan complejo y llamativo pues como humanos solemos soñar en conocer los lugares más asombrosos del mundo y hasta los que están fuera de él y sin duda destiny 2 lo maneja muy bien pues en pequeños detalles como lo es caer de 200 metros de altura y sentir la sensación a través de tu personaje lo hace único sin duda esos espacios abiertos sin fin son algo que no terminarán de emocionarme cada día en este juego y debo admitir que esta mazmorra cumple con ello el estar en el interior de la luna y explorar algo tan grande es simplemente inimaginable y este tipo de escenarios más en recordar el principal motivo de por qué empecé a jugar de este y bueno fuera de todo esto hay que admitir que la complejidad de la misma no es la gran cosa las mecánicas no son las mejores tienden a repetirse pero resultan interesantes quizá es la novedad pero si lo haría una vez por semana en temas de recompensas que les puedo decir son muy básicas pues se repiten ya que son las mismas armas y armaduras que nos dan en la luna si eres bajo de luz te sirven pero si estás a 950 sólo la recompensa final será de tu interés además de que te la dan en obra maestra a mí me tocó la capa con daño elemental de vacío y bueno qué más les puedo decir es lo que buscaba de ahí en fuera podremos encontrar muchos tecnicismos no tan buenos pero lo importante es que disfrutes el escenario los laberintos las putas bolas de orbe que hay que poner sin que los ogros invencibles te vean lo hace muy entretenido además de las trampas que te retan a quererlas pasar sin morir hay gente que es buena para parkour estilo destiny y bueno también hay gente que muere cada rato así que no se desespere de ahí en fuera todo esto está dedicado a buscar y matar el jefe final no es complejo la mecánica es sencilla pero entre amigos se disfruta y bueno reitero una vez a la semana no está mal chicos no puedo dejar de lado los detalles que hacen del juego un mejor lugar y es que con la entrada de halloween las más morras y más metieron unas bonitas y sutiles modificaciones a la interfaz que me encantaron el hecho de poder ver los ornamentos o aspectos que tienen nuestras armaduras 2.0 es algo que se necesitaba y se agradece sé que ya habían implementado esto algunas páginas que sirven para administrar nuestro equipamiento pero sin duda nada como tenerlo en el juego y creo que es un punto muy acertado hace escasas tres semanas tenías toda tu armadura de crisol esas que te da shacks y le ponías el aspecto y se seguía viendo como una armadura de crisol y realmente me daba asco y me causaba cierto ruido que todo se viera igual ahora ya es más fácil diferenciar una de la otra obviamente porque tú sabes qué ornamento tienen tus armaduras favoritas seguro habrá gente que no le guste pero bueno de gustos colores algo que sí está mal y no lo niego es que tarda muchísimo cuando pasamos de un modo o aspecto a otro tarde demasiado además se traba un poco al menos a mí me pasa en consola y es bastante desesperante en pc no lo sé pero espero lo arreglen ya dicho eso chicos ustedes qué opinan qué les parece todo lo que acaban de implementar no dejemos de lado el nuevo modo de crisol que bueno todo se basa en el conejo dejada y hacerte invisible con cazador y molestar a tu prójimo la verdad está horrible pero bastante divertido y hay chicos además no olvides suscribirte porque el siguiente vídeo te va a interesar muchísimo es sobre las armaduras y sus modificaciones pura cosa seria que debes saber sí o sí sin nada más nos vemos en el siguiente vídeo adiós